Te habla Debora Soto Arroyo, la representante de este pueblo de Tuabaja y nos encontramos en la iglesia cristiana, discípulos de Cristo del barrio Macún de nuestro pueblo de Tuabaja y hoy llegamos a esta hermosa comunidad a brindarle los servicios que tanto nuestra gente necesita. Tenemos personal de la Comisión Estatal de Elecciones, tenemos también ferias de empleo, tenemos el Departamento de la Vivienda, tenemos también jóvenes que están recortando de gratis, se están haciendo pruebas de salud, tenemos también que se están haciendo pruebas de COVID, alta presión, azúcar, así que le agradecemos a la pastora María del Mar por abrir las puertas de este templo a todos sus feligreses y en especial a toda la comunidad de Tuabaja que tanto lo necesitan, contamos contigo y te invitamos.